Según la ministra, la migración de venezolanos está afectando el empleo del país, por lo que se necesitan medidas para crear nuevas plazas de trabajo. La idea de hacer una zona franca en la ciudad de Cúcuta, incentivando ciertos oficios y ciertas industrias, de tal manera que esa ciudad de frontera, que podríamos decir que es la que más sufrido, logre salir adelante. Por otra parte, la ministra calificó de positiva la cifra de desempleo que se mantuvo en un dígito según el DANE. La ciudad que más jalonó el aumento del empleo es Bogotá. De 320.000 empleos que se generaron, Bogotá generó 290.000. Finalmente, la titular de la cartera de trabajo se refirió al tema de corrupción. Quien se roba la comida de un niño y lo hace morir de hambre, eso es un delito de la humanidad. No tengamos la menor duda. Es que Colombia no puede permitir que aquí se sigan robando la plata de los niños. El pronunciamiento de la ministra de Trabajo fue hecho durante un evento contra la corrupción.